en el paseo de la fama de Hollywood. Y en Nueva York se realizó la premiere de la película Bajo la misma estrella, basada en la novela del mismo nombre, que es número uno en todo el mundo, incluido nuestro país, y que va a llegar a las salas chilenas este 12 de junio. Bajo la misma estrella, el bestsellers, escrito por John Green, cuenta la historia de dos adolescentes con cáncer, que se encuentran en un grupo de apoyo y se enamoran. La novela tiene cientos de fans en el mundo, un fenómeno que no se registraba después de Crepúsculo. Por eso no fue extraño que cientos de fanáticos del libro esperaran frente al teatro, con la esperanza de obtener una foto o un autógrafo de las estrellas de la cinta, Shailene Goodley y Elsie Elgort, además del director John Green. Es absolutamente loco, hay miles de personas aquí para apoyar la película, estamos muy contentos de que estén aquí, tenemos esta hermosa alfombra azul, el color de la cubierta del libro, y estoy completamente abrumado. Green afirmó que su libro y la película no solo cuentan una triste historia acerca de un par de niños condenados, Es injusto decir que es solo una historia sobre los niños con cáncer, también es una historia acerca de personas que viven con un montón de otras cosas que merecen amor y que merecen ser amados. El director también está orgulloso del trabajo realizado por los estudios que decidieron llevar a la pantalla grande una historia donde la protagonista no tiene maquillaje y además usa una cánula en la nariz. Una bella historia de amor limitada en el tiempo que deja un mensaje, se trata de vivir la vida al máximo. Bajo la misma estrella llegará a nuestras salas este 12 de junio.